de todo un poco. Ya regreso aquí en de todo un poco y seguimos conversando con Jordan Rodríguez que él es gerente de adquisición de talento, lo que viene a ser todo lo que es contratos para gente que quiere trabajar dentro de la ciudad de Indianápolis que es la capital de Indiana y bueno ahorita hay muchísimos latinos aquí en Indianápolis que que será como unos ciento veinte mil Jordan. Sí, son cerca de ciento veinte mil que viven aquí en la ciudad, nada más la ciudad, claro tenemos otros ciudades alrededor de Indianápolis que también hay más gente aún que vive allá, entonces sí hay mucho de nuestra comunidad aquí. Así es y bueno para todas estas personas de que están buscando una oportunidad de trabajo con buenos beneficios, buena paga para empezar, cuéntanos acerca de esta oportunidad de trabajar para el departamento de obras públicas que que es la razón por la que estás aquí para compartir acerca de estas oportunidades. Claro, este departamento, como había contado antes, hace cuenta ese departamento se encarga todo de cualquier espacio de propiedad pública, puede ser de la calle, puede ser de la del callejón, puede ser del sidewalk, ahí donde camina uno en su por su escendario, entonces el mantenimiento y la limpieza, todo eso de eso, de esa área es es súper importante y son trabajos que pagan bastante bien. Muchos de los trabajos de obras públicas comienzan pagando 19 dólares la hora, es lo más bajo que lo de lo más de lo más mínimo que uno puede ser pagado, pero cada posición tiene diferentes sueldos, verdad? Aparte del sueldo, en nosotros aquí en la ciudad tenemos excelentes beneficios excelentes, tenemos seguro, bueno claro, seguro médico, que es de uno de los más baratos aquí en el estado y uno de los más baratos aquí en este país, por un individuo, por su familia y es un es un coverages, haz de cuenta un seguro de vida y de salud que cubre todo, haz de cuenta, entonces también seguro dental, también tenemos hasta que podemos dar a nuestros trabajadores hasta seis semanas de tiempo libre pagado, si tienes, si tú o tu esposa o tu compañero tengan hijos, entonces son beneficios bastante buenos porque eso realmente no es muy normal con muchos empleadores ofrecer los beneficios, sí, de gobierno tenerlos tan buenos, entonces es algo muy beneficioso. Así es, bueno Jordan, hay en la comunidad latina a veces sobre todo las personas que son de primera generación, segunda generación, a veces tenemos esta preocupación, no creo que me vaya a contratar porque no tengo todas las calificaciones que piden dentro de lo que es la descripción del trabajo y a veces nos limitamos, ¿qué consejo tú les darías a estas personas que a veces dudan o tal vez sienten de que no van a ser calificados, por decirlo así, a través del Departamento de Recursos Humanos para una primera cita o tal vez, ¿qué les podrías, qué mensaje tú les darías a través de la experiencia que has tenido en estos años en el Departamento de Recursos Humanos en la ciudad de Indianapolis? Yo diría, mi primer consejo es aplique, o sea, uno nunca deben ser, yo, yo nunca quiero ser el límite para mí mismo, para mi carrera, ¿verdad? Entonces, mejor aplique, lo peor que te podría pasar es que te diga no, ¿verdad? Que no puedes tener ese trabajo, pero si nunca pones tu aplicación, nunca vas a saber, ¿verdad? Entonces, yo diría, mi primer consejo es aplique, lo que sí voy a decir que durante estos tiempos hay mucho programa y nosotros estamos invirtiendo mucho dinero en programas para entrenar gente, poder tener esos trabajos. Ahorita, por ejemplo, en el Departamento de Obras Públicas, tenemos muchos programas que ayudan a gente a adquirir licencias de manejo para vehículos comerciales, entonces, vehículos más grandes. Esos trabajos pagan excelente, pero hay mucha gente que no tiene esa licencia. Esa licencia cuesta mucho adquirir, pero ahora la ciudad está pagando que la gente puede ser entrenada, puede recibir ese entrenamiento para ese licencia de vehículo comercial y la ciudad lo está pagando. Entonces, eso es otra razón por la cual uno no se debe de limitar. Estamos viendo durante esos tiempos que hay muchos trabajos y muy pocos trabajadores. Nosotros estamos invirtiendo mucho en programas para asegurar que la gente tenga las habilidades para hacer el trabajo. Entonces, si ves algo puesto que dices, ah, yo realmente no conozco eso, por favor aplique, porque hay mucha posibilidad que hay programa para ayudarte a llegar a ese punto. Excelente información. La verdad es que yo invito a todos mis amigos que nos están viendo y la gente que quiere compartir este segmento con otras personas. Jordan, rapidito, antes de irnos al corte, ¿cuál es la página para que la gente pueda aplicar? Sí, es Indy, I-N-D-Y, punto G-O-B, y luego ahí es el INE como que está de al lado, y luego Jobs, G-O-B-S, de trabajo. Diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal, así es. Excelente. Bueno, vamos a un corte, Jordan, y regresamos para seguir conversando acerca de tu rol y otras iniciativas que tienen en la ciudad de Indianápolis.